Amigos que tal, bienvenidos en esta muy buena emisión de Gira en DeporteandoTV.com El saludo cordial para todos ustedes, que bueno que nos puedan acompañar en esta emisión especial donde estaremos tratando temas importantes en el mundo del deporte y vamos a saludar de una vez a nuestro compañero en la ciudad de Manizales Don Rusbel Franco, ¿cómo está? Bienvenido a esta de Gira por el Deporte Qué bueno saludarlo mi estimado Chino, por supuesto acá en Deporteando con la última información deportiva de Palpitante Actualidad Gracias a José Mauricio Trujillo Restrepo, alma y nervio de este espectacular proyecto con tecnología de punta, moderno La verdad que usted registra muy bien en esa cámara, parece un muchacho de 20, hola Parece un muchacho de 20, no, y usted tiene 15 menos Bueno señores, fin de semana bastante movido en el eje cafetero y en todo el país, técnicos que se van, técnicos que llegan el muy buen comportamiento de Nairo Quintana y los ciclistas a nivel internacional de todo eso estaremos hablando en esta emisión del día de hoy aquí en De Gira y qué tal si empezamos hablando un poco del fútbol profesional tanto de Armenia, es decir con el deporte esquindío como lo que pasó en la ciudad de Manizales el domingo anterior y lo que pasó la noche, de anoche, en la ciudad de Pereira cuando el deportivo Pereira enfrentó al Cúcuta Deportivo Empecemos diciendo que no pudo el deporte esquindío pues conectar un nuevo triunfo en el torneo Águila y cayó pues en esta presentación de la fecha número 5 del torneo Águila Sí, lamentablemente mi estimado Chino, es que una particularidad con los equipos del eje cafetero vieron las tres caras, la de la derrota del deporte esquindío comenzó muy bien el equipo de Alberto Suárez en el campeonato no sé qué le pasa en los últimos partidos vimos anoche el triunfo de la grande batecaña, nos alegra mucho por el técnico, por toda la muchachada de la ciudad de Pereira y de Risaralda esa es la cara de la victoria y la del empate, la del equipo de Once Caldas que no perdió, pero tampoco ganó y sobre todo porque desde el 24 de septiembre del año pasado cuando le ganó en Vigado 2 por 0 no conoce la cara de la victoria en Palo Grande, Chile Eso está muy bien y lo importante es que el Once Caldas de a poco ha ido fortaleciendo su fútbol no solamente en las visitas que ha hecho a los diferentes equipos, tanto con Tolima, con Bucaramanga y pues esperamos que también de visitante frente al Junior de Barranquilla este próximo fin de semana que a propósito volverá al Estadio Metropolitano porque estará estrenando pues el césped nuevo que ha sido dispuesto por la administración municipal de la ciudad de Barranquilla para los Juegos de Selección Colombia se va a entregar con anterioridad este terreno de juego y entonces es la posibilidad para que Once Caldas pues se traigan unos muy interesantes tres puntos de la Arenosa, la capital del departamento del Atlántico y estar escalando cada vez más en la tabla de posiciones Es que mire la agenda deportiva del Once Caldas Chino y Televidentes de los últimos 16 días porque hoy estamos a 14, mañana a 15 a este mes le quedarán 16 con el de mañana tendrá cuatro partidos en 16 días o sea un promedio de un partido cada cuatro días explicado de otra manera mañana va a jugar Copa Águila frente a Río Negro Águilas en Palo Grande, siete de la noche uno dos el partido del próximo sábado cinco y quince transmisión del combo deportivo Caracol Bésame 9.30 con el Chino Díaz y con Rubén Darío Mondre con ese servidor desde las cuatro y quince en el Metropolitano Roberto Meléndez ahí va el segundo partido sí día 26 de marzo siete de la noche lindo horario Chino para que se quede aquí dormido en Manizales Río Negro no hay ningún problema 11 Caldas frente a Río Negro Águilas en Palo Grande partido que está pendiente de la séptima fecha y que se van a poner al día porque usted recuerde que esa semana era fecha FIFA Colombia va a jugar el 23 de marzo frente al Junior frente a Bolivia Barranquilla a las tres y el 28 y el 28 frente a Ecuador de la Atahualpa de Quito en Ecuador frente al seleccionado ecuatoriano en la mitad del 26 va a jugar el 11 Caldas partido pendiente frente a Río Negro Águilas a las siete de la noche en Palo Grande ahí van tres y el cuarto partido de este mes será el 31 de marzo correspondiente a la fecha 11 del rentado colombiano Liga Águila frente al equipo asegurador en el estadio no de techo el estadio de todos juega todo mundo en el estadio asegurador ante el equipo La Equidad cuatro partidos en este mes de marzo para empezar a cuadrar caja porque nos cogió la noche mi estimado Chino y lo importante es aprovechar el buen momento que viene mostrando el equipo caldense el 11 de la ciudad de Manizales para recuperar esa séptima fecha y sumar tres puntos en casa frente a Río Negro Águilas que entre otras cosas está bien comprometido también con su participación internacional en el fútbol de la Conmebol bueno qué tal si nos metemos en el partido de anoche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira donde Deportivo Pereira se demoró pero por fin logró anotar frente a la valla de Mauricio Mafla logrando pues un resultado de dos goles a favor frente a un Cucuta Deportivo bastante poquito bien plantado sí pero bastante poquito en el ataque en el estadio Hernán Ramírez Villegas usted que lo vio cuénteme qué vio y qué opinión le merece ese partido bueno haciendo copio de su frase reciente cuál se demoró chino es que uno para ganar un partido necesita 90 minutos lo puede ganar en el minuto 1 o en el minuto 84 85 entre otras cosas porque quiere que le diga algo de las últimas versiones de ese Cucuta Deportivo en los últimos torneos la menos mala es esta de anoche y la del profesor Fernando Velasco un equipo bien trabajado un equipo que seguramente va a dar resultados yo no creo que ese equipo de Cucuta Deportivo vaya a ser último y esto como es tan largo el torneo hasta el segundo semestre por ahí si le meten algunos jugadores seguramente van a hacer las cosas mejor pero bueno que se rasque las pulgas el Cucuta como quiera en el caso del Deportivo Pereira a mí me gusta este equipo es un conjunto que maneja la parte mental muy bien porque es que precisamente eso entendió el Pereira ayer dos cosas puntuales una que era más que su rival y segunda que era cuestión de paciencia de ir construyendo el partido de irse aproximando sin desespero sobre la portería contraria y en la de mayor usted mira la página esta mañana la mira ahora y dice Pereira dos Cucuta cero chino ah si el problema es que cuando usted se encuentra un equipo como el Cucuta Deportivo y un equipo como el Deportivo Pereira insistentemente al ataque el Cucuta cerrado cuando no va viniendo el gol cuando no va viniendo el gol pues se va haciendo más fuerte el equipo que se defiende en su sistema defensivo y se va desesperando cada vez más el equipo que ataca y ataca y no encuentra como vencer la portería del Cucuta en el caso de la noche anterior afortunadamente llegó para el Pereira bien por el jugador Reina Harold Reina que alcanzó a puntear la pelota con perfil zurdo luego de un muy buen centro de Estíguer García y muy bien también por la jugada individual magistral bellísima una preciosísima jugada de Gerson Vidal para batir por segunda oportunidad la valla de Mauricio Mafla en el Cúcuta Deportivo a propósito del ex matecaña que se pregunta todavía qué fue lo que pasó y por qué no continuó en la temporada 2017 con el amarillo y rojo eso es lo que pasó anoche sí señor no pero si no yo quiero y no prender alarma en decir patricionador de desgracias pero mire que es que los árbitros empiezan a perjudicar al Deportivo Pereira usted vio el partido y acabando desde el primer tiempo una falta clara el árbitro estaba a medio metro ahí respirándole en la nuca al jugador del Deportivo Pereira le cometen la falta y este personaje la pita afuera es que hay jugadas coyunturales de los partidos pequeñas situaciones que van a definir un partido eso era penalti a favor del Pereira porque no quiero retrotraer que el año pasado en un partido clave en Pereira Sebastián Puerta que fue sagro central de la Once Caldas hace un gol legítimo y se le quitan al Pereira qué tanto no pudo haber definido eso el ascenso del Pereira yo creo que mucho pero esas pequeñas cosas que ni le quiten o que ni le den pero que tampoco le quiten afortunadamente el Pereira en el segundo tiempo le dio para ganar el partido lo ganó muy bien y ese equipo de Buleri me gusta como juega a propósito de Buleri y a propósito de los técnicos Velasco y Buleri hablaron así en rueda de prensa y los registramos por supuesto en De Gira en Deporteando Televisión creemos que nos faltó resolverlo en el primer tiempo que fue donde mejor jugamos donde mejor todas las asociaciones estuvimos creemos que nos faltó esa concreción en el primer tiempo en el segundo nos faltó también un poco más de tenencia de pelota como la que habíamos tenido en el primer tiempo y ahí después el rival empezó a salir un poquito más aparecieron un poco los espacios y pudimos concretar las que no concretamos en el primer tiempo bueno en el primer tiempo la diferencia con el segundo se notó y es verdad la diferencia de velocidad bajamos la intensidad y eso es lo que no debemos hacer lamentablemente a veces pasa y es materia a corregir creo que los cambios le dieron también le retornaron la intensidad al equipo el cambio de Campuzano fue porque estaba lesionado ya en el primer tiempo aguantó lo que más pudo y ya no aguantaba más entonces el cambio de Palacio por Campuzano fue ese después la entrada de Vidal y sacando un volante como Navarro era buscar un poquito más de profundidad y velocidad en tres cortes de cancha hacia adelante y el cambio también ya con Gómez con el resultado a favor era también tener una una posibilidad como lo hicimos en el en el partido contra Santander que dejar hoy puede cumplir cualquier rol dentro del equipo y lo hace muy bien entonces nos da contención por afuera nos daba salida y un poquito de aire por los costados donde ellos empezaron a atacarnos soltando los laterales entonces Vidal y Gómez retrocedían por fuera quedaba Mejía como media punta y Reina de punta era un poco la idea obviamente el cambio de Campuzano nos modificó un poco lo que teníamos pensado ya que a lo mejor el cambio era por Rossi ya para contener un doble 5 pero bueno nos pidió el cambio Jordan que no daba más un dolor de cintura que lo atendimos en el otro tiempo así que bueno creemos que nos salió bien dentro de todo y obviamente sí a veces es la ilógica del fútbol pero me preocuparía más que no lleguemos como no lleguemos tanto en el segundo tiempo eso me preocupó y ahí fíjate que ahí vinieron los goles pero obviamente en el primer tiempo uno somete al rival el rival retrocede y se nos achican mucho los espacios seguramente tenemos que seguir tranquilizándonos en el momento de la definición gracias a Dios se le abrió el arco de Nueva Reina que es lo que uno espera entró Vidal y tiene gol entonces eso lo bueno que cuando uno mira la banca tiene un recambio importante eso me da mucha tranquilidad también señoras y señores estamos de regreso aquí en Deporteando TV estamos de gira con el mundo del deporte y que tal si hablamos mi querido Roosevelt acerca de la participación de los equipos colombianos en los torneos suramericanos tanto en la Libertadores como en la suramericana para mañana el tema lo tendrá el Deportivo Independiente Medellín el poderoso de la montaña que estará recibiendo al River Plate de Argentina en un partido sobre las 7 de la noche y que por supuesto esperamos pues tenga una muy buena participación y confianza porque el deporte es el Deportivo Independiente Medellín el cuadro fuerte el cuadro rojo de la montaña pues es un equipo sólido y esperamos que se defina y que se siga presentando de la misma forma con una nómina pues interesante y sobre todo Roosevelt con un equipo que también viene fuerte aunque recién inicia el torneo argentino claro estoy de acuerdo con usted esto recién inicia pero ojo que hemos comenzado muy mal eliminado en la primera fase en repechaje el Junior de Barraquilla por un normalito equipo argentino el tal Atlético Tucumán le ganó uno por cero en el Corralito de Piedras en el Jaime Morón de Cartagena y fue a la cancha en Argentina y perdió y le dieron tremendo paseo comenzamos muy mal Río Negro Águilas en Copa Sudamericana comenzó perdiendo esta llave de visitante en el nuevo gasómetro en el Juan Domingo Perón frente al equipo Racing de Avellaneda comenzó con victoria pero sufrida el deporte de Tolima en Copa Sudamericana frente al Bolívar de La Paz ganó dos por uno y esa llave queda abierta porque en La Paz usted sabe cómo es jugar a 3.600 metros entonces ojalá hoy encontremos a un nacional jugando bien en condición de visitante en el estadio Isidro Romero Carbo de Equito frente al cuadro Barcelona que anda con líos de su afición y demás y también por supuesto lo de Santa Fe que no comenzó bien porque terminó goleado la semana pasada en Bolivia pero le va a tocar un rival muy duro a Medellín enfrentar a un equipo como River que viene mal que no ha hecho pretemporada los equipos argentinos ustedes saben cómo son una cosa es en el fútbol local en el fútbol argentino y otra muy diferente lo que presentan los equipos como el River Plate Boca Juniors etcétera cuando se trata de torneos internacionales mucha suerte al Deportivo Independiente Medellín y vamos a conectarnos con Julián Céspedes precisamente en la capital de la montaña para que nos dé los pormenores de lo que será Deportivo Independiente Medellín y el River Plate de Argentina ¿Qué tal? El abrazo fuerte como siempre para todos los amigos de Deporteando que además estamos informando desde el municipio de Río Negro en Llano Grande para ser más precisos estamos en los predios del Deportivo Independiente Medellín que tuvo hoy su práctica habitual pensando en el juego de mañana ante River Plate Deportivo Independiente Medellín con novedades por la ausencia notable de Valentín Viola hombre fundamental con el equipo dirigido por Luis Ubel Día pero que infortunadamente no podrá ser tenido en cuenta para el juego de mañana no le alcanzó la recuperación tampoco podrá estar en el clásico país ante Atlético Nacional quien sí quedó ya totalmente habilitado para este compromiso ante el conjunto de la banda cruzada es Juan Fernando Caicedo el jugador del Deportivo Independiente Medellín que se recuperó será incluso titular el día de mañana en el estadio Atanasio Girardot y bueno estas son las novedades que tendrá Luis Ubel Día para enfrentar a River Plate equipo que a propósito vale la pena recordar lo ha enfrentado en 12 oportunidades como estratega y en 10 de ellas ha salido victorioso en cuanto a River Plate ya se encuentra en la ciudad de Medellín solamente ha tenido un compromiso en el 2017 donde empató ante Unión de Santa Fe a un gol es el equipo dirigido por el muñeco Gallardo quien además de mucha tradición en el fútbol argentino tuvimos la oportunidad de hablar con él hoy en horas de la mañana y nos indicaba que venir a Medellín es traer a su memoria bastantes recuerdos recuerdos buenos incluso con la selección argentina viene con una ausencia para muchos de fútbol por todo el tiempo que ha estado para el fútbol argentino para otros es una ventaja el llegar con tiempo con horas de descanso pese a que no tiene el cúmulo de partidos que si tiene Deportivo Independiente Medellín 11 en total 9 por liga y los 2 por la superliga esa está la información entonces para ustedes compañeros de Deporteando desde Llano Grande en el municipio de Río Negro donde siempre hace presencia Deporteando con el lente con sus micrófonos para llevar la información de primera mano en este clásico que se disfruta aquí en la ciudad de Medellín en esta previa entre Deportivo Independiente Medellín y River Play para tenerse en cuenta mañana a partir de las 7 de la noche Estamos de regreso aquí en Deporteando TV gracias Julián por estar con nosotros vamos a unos mensajes importantes y en segundos lo que pasará en la tirre adriática con la participación de Nairo Quintana y la muy buena presencia de los ciclistas de nuestro país a nivel internacional y de muchas otras cosas porque estamos de gira en Deporteando TV A Inca Seguridad y Protección Limitada Protegemos Bien Con Tecnologías Convergentes estamos presentes 24 horas 7 días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan de calidad de vida tranquilidad y seguridad El mundo necesita cada vez más protección Con A Inca Seguridad y Protección Limitada todo el mundo está bien protegido siempre Gumball Balones de caridad profesional y artículos para entrenamiento Industria Nacional que apoya el deporte Gumball patrocina eventos deportivos torneos clubes y escuelas de formación por medio del programa apoyo al fomento del deporte Gumball supera las expectativas Estamos de regreso Don Ruzbel Franco aquí de gira en DeporteandoTV.com nuestro aliado en la ciudad de Bucaramanga nos va a hacer un reporte muy especial de la llegada del Pecoso Castro el nuevo cuerpo técnico en el cuadro Leopardo que también tuvo una larga forma de darse la noticia se anunció uno luego se anunció el otro que Santa que el técnico Cravioto que ahora va a ser el Pecoso que ya no el Pecoso que ahora sí Santa que ahora sí en fin el tema en Bucaramanga fue largo la novela terminó con la contratación de Fernando Castro para dirigir las toldas de un equipo que necesita revitalizarse reengancharse otra vez con el fútbol porque está peligrando en el tema del descenso indudablemente que sí Chino ahora ayer Pecoso Castro llegó a Bucaramanga con corbata él no le dice la corbata él le dice el overol es un hombre trabajador inclaudicable es un hombre que conjuga mucho el verbo trabajar y los rumores de técnicos que sonaron para el Bucaramanga fueron eso solamente rumores pero si hay algo muy claro para puntualizar en ese tema mire como la presión del público los directivos querían a Santa a Felipe Gutiérrez preparador físico que es de Manizales pero la afición se impuso no querían a Santa es que esto se va a ir regando Santa la verdad que en los últimos momentos que ha dirigido los últimos equipos no le ha ido bien entonces por ahí la gente supo su Bucaramanga y no tenía mucha aceptación Pecoso la tiene toda es que es un hombre muy trabajador que acaba de salir del Deportivo Cali o en un pasado reciente el último equipo chico así como Bucaramanga que dirigió lo dirigió muy bien el Huila hizo tremenda campaña y Pecoso dijo anoche voy a trabajar para que este equipo vuelva a ser protagonista y seguramente lo hará incluso estaba anunciando hasta un torneo internacional ojalá por el Bucaramanga que es un equipo serio es una ciudad bonita una ciudad con una gran hinchada y sobre todo con una historia pues que vale la pena que como la del Deportivo Pereira son los únicos dos clubes en el fútbol profesional colombiano que están sin estrella a propósito vamos a conectar señor no que tristeza lo que usted acaba de decir que es un equipo en Colombia sin estrellas necesitamos la estrella este año de la Pereira de la B y después miraremos que hacemos eso es primero salir de la B y luego tratar de buscar una mejor participación vamos a conectarnos con nuestro canal aliado 5 en todo para que nos comente sobre la llegada del Pecoso Castro a la ciudad de Bucaramanga muy buenas noches para ustedes para todos los hinchas del Atlético Bucaramanga y llegando acá a ver que puede que hacemos ya a partir del día de mañana que los motivó llegar acá a la ciudad bonita yo creo que hay muchas cosas primero que todo es el poder volver a estar dentro del fútbol colombiano un buen proyecto la posibilidad de venir a un equipo como es Atlético Bucaramanga donde se pueden hacer cosas muy importantes este es un equipo que tengo una ilusión grande que es poder llevarlo como siquiera una copa libertadores o una copa suramericana con ese fin venimos acá a trabajar y a poderle dar mucha satisfacción a la hinchada del Bucaramanga usted es un muy estudioso de sus equipos y ya ha tenido posibilidad seguramente de auscultar de investigar algo con lo que se va a encontrar con los jugadores bueno bueno eso poco a poco yo creo que los entrenamientos le van a dar a uno mucho más claridad uno tiene un concepto desde lejos pero cuando uno ya tiene la oportunidad de estar acá con los jugadores ya las cosas son mucho más fáciles estamos de regreso aquí en DeporteandoTV.com y estamos de gira por el mundo del deporte bueno Roosevelt Copa Águila para el Once Caldas dice el técnico que también van a tratar de meterle lo mejor que tengan para tratar de ir hasta donde se pueda en este torneo usted que tiene con relación a las noticias del Once Caldas que mañana entonces va para su segunda participación en la Copa Águila aquí estamos como siempre con la nómina confirmada del equipo sin especular confirmada el arquero va a ser Sergio Román por derecha Sebastián Rodríguez por izquierda va Luis Carlos Murillo hay que leyeron el paracaídas ahí porque el hombre lo habían sacado del equipo estaban encartados con él no le pudieron conseguir otra divisa en el segundo torneo iba a ser lateral izquierdo centrales José Ramírez me gusta este pereirano juega bien más que José Luis Moreno que anda muy mal el otro acompañante del jugador José Ramírez Miguel Nazarit que es otro canterano en la mitad Julián Guillermo que está en deuda vino como refuerzo no ha mostrado nada Daniel Rojano y va a haber un tridente ofensivo allí Mateo Cardona con un hombre como el jugador Luis Inisterra que actúa muy bien que por supuesto marca diferencia con el equipo de Once Caldas y un punta Sergio el Tiburón Romero invitemos a esta hora esto dijo el partido de mañana y sobre todo la expectativa para este compromiso Mateo Cardona mucha responsabilidad con mucha mesura creo que por ahí vamos en ascenso demostrando un buen fútbol demostrando a la gente de que está hecho en Secalda ahora y creo que por ahí contento por eso entonces no va a ser diferente lo que mostramos en Liga Viene en racha goleadora Sergio el Tiburón Romero tres goles en tres partidos uno por Copa Águila y dos por la Liga el Tiburón invitamos a esta hora en esta información deportiva Esa es la idea la idea es conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y y ese partido va a ser de eso yo creo que necesitamos seguir punteando seguir estando ahí de primeros en la tabla y yo creo que jugando como venimos jugando vamos a conseguirlo Y otro invitado en este sorbo de Copa Águila 11 Caldas frente a Río Negro Águilas en Palo Grande a las 7 de la noche Luis Inisterra no es una promesa es una realidad viene jugando bien hasta ahora le invitamos para que nos cuente de este compromiso Sí esperemos que el profe me dé la oportunidad de iniciar para seguir sumando minutos como te digo y y nada yo sé que esto me va a servir mucho estoy muy agradecido con el profe que me está dando esa oportunidad espero seguirse la retribuyendo con muy buena actuación y con goles y el técnico del 11 Caldas Hernán Alberto Lisi es un nombre que no se mete mentira sabe que el equipo viene mejoría pero los resultados no lo acompañan por estos días esto dijo en rueda de prensa a propósito del partido de Copa Águila el objetivo es muy importante y nosotros lo tomamos como tal para nosotros que tenga minutos de juego Mateo Acordona es importantísimo que Romero participe directamente es importantísimo nosotros hoy el ofensivo y los tres delanteros son jugadores que podemos contar en cualquier momento en primera división Sinisterra, Romero y Zazá y Mateo Acordona por atrás Guillermo que está volviendo a tener minutos Rojano que después de la participación en el sub-20 es un jugador extremadamente activo lo hace Ramírez bueno para nosotros es muy importante y también es muy importante esto el fogueo porque si nosotros seguimos pasando ronda vamos a necesitar de todo el plantel nuestro entre comillas es un plantel limitado y necesitamos extender el plantel a través del juego de los demás ya sean chicos o jugadores que no están haciendo minutos y así compensarlos a todo en cuanto a los minutos esa es un poco la idea pero no nos apartamos de la responsabilidad del objetivo que por lo menos clasificar a la otra instancia y este último invitado Julio César Orozco justifique los viáticos maestro lo que se gana para eso lo pagamos muy bien ¿qué pasa con el Once Caldas? porque inclusive hay estrategia de mercadeo para el próximo jueves Julito hola un cordial saludo para todos este miércoles y este jueves les tengo invitación con el Once Caldas el miércoles 7 de la noche en el estadio Palo Grande segunda fecha de la Copa Águila en el grupo B se enfrentan Once Caldas y Águilas de Río Negro el conjunto blanco viene de ganar en la primera jornada como visitante frente a Leones de Itagüí un gol por cero este torneo da la oportunidad de que los aficionados observen nuevos talentos que se proyectan hacia la primera categoría así que todos invitados los valores para las boletas 8 mil y 15 mil pesos nada más para ver la Copa Águila en el estadio Palo Grande y el jueves nos vamos de Trasnochón en la tienda del Once de 5 de la tarde a 10 de la noche super promociones productos super rebajados únicamente en ese horario en el Trasnochón de la tienda del Once este jueves recuerden programación con el Once Caldas miércoles partido de Copa Águila y jueves el Trasnochón todos están invitados Julio César Orozco entonces también invitándonos a todas las actividades que realiza el Once Caldas en la ciudad de Manizales vamos a cambiar el tercio nos vamos a ir para la ciudad de Cali que también andan con noticia sobre la incorporación del nuevo cuerpo técnico vamos a conectarnos con el gato Ricardo el Gato Arce para que nos cuente qué es lo que pasa en la ciudad de Cali y quién es el nuevo cuerpo técnico del equipo azucarero estamos pendientes ya se confirmó el nuevo cuerpo técnico del cuadro deportivo Cali Héctor Cárdenas Pautazo del Argentino Fernando González un cuerpo técnico que divide a la afición de hecho el Deportivo Cali y su afición siempre han estado divididas entre los que hacen fuerza para que le vaya muy bien al equipo y los que hacen fuerza para siempre tener la razón entonces no importa si le va bien o le va mal pero no encierra el gusto de todos los aficionados del equipo verde y blanco como cuando llegó el Pecoso Castro que el Pecoso sí le gustaba a todos era una apuesta más de aficionados que de un comité directivo nos llamó mucho la atención que se anunció que el profesor Jairo Arboleda iba a ser parte de este cuerpo técnico y ahora está en estudio la presencia de Jairo Arboleda esperemos a ver qué pasa yo escribía por Twitter que lo único que queda es apoyar respaldar a Héctor Cárdenas porque no creo que un hincha haga fuerza para que su equipo pierda en el Cali los hay y los hay bastante Pautazo dice que no quiere ser el técnico que él se acostumbró a ser asistente como quien dice si hay un fracaso yo soy el asistente un abrazo para todos ahí está el gato gracias muy amable Ricardo Arce desde la ciudad de Cali aquí en De Gira a través de DeporteandoTV.com como le parece Roosevelt pues el nombramiento de Héctor Cárdenas y sus demás acompañantes en esta nueva era del Deportivo Cali yo no sé qué estarán diciendo los palcos allá en la ciudad de Cali porque están esperando un técnico de campanilla sonó el Chacho Caudet sonó Gustavo Alfaro y se quedaron con el de la casa con Héctor Cárdenas seguramente no vale mucha plata un cuerpo técnico barato a mucha gente no le gustó es la tercera ocasión que el Cárdenas va a dirigir al Deportivo Cali ojalá le vaya bien pero ahí tiene un hueso duro de rober porque ese Deportivo Cali de Yepes no jugaba absolutamente a nada muy seguramente el técnico Cárdenas creo que irá hasta mitad de año yo creo que el Deportivo Cali no iba a ser una gran inversión para probar estos partidos que quedan pendientes del Deportivo Cali a pesar de su compromiso internacional también pero no va a hacer mayor invento a partir del segundo semestre creo que el Deportivo Cali va a hacer pues un nuevo planteamiento de cómo le va a ir a Cárdenas a ver si de pronto le suena la flauta o traer un nuevo cuerpo técnico si él firmó contrato hasta el junio del 2018 o sea el próximo año pero lo que usted dice esto no se sabe porque igualmente los contratan por buenos y los echan por malos señor fue un placer tenernos en compañía de todos ustedes a través de DeporteandoTV.com de gira hasta una próxima oportunidad que la pase bien mi querido Roosevelt saludos para toda la gente en Manizales esperamos vernos este fin de semana y acompañarnos nuevamente de toda esa bella gente del eje cafetero aquí en Deporteando de gira